Alexander Fleming era un científico escocés que dejó accidentalmente una placa de cultivo bacteriano descubierta en su laboratorio mientras estaba de vacaciones. Esto fue por allá en el año de 1928 y cuando regresó de las vacaciones notó que el moho había contaminado la placa y había inhibido el crecimiento bacteriano alrededor de él. Y este descuido, este error lo llevó al descubrimiento del primer antibiótico conocido, lo llevó al descubrimiento de la penicilina. Y tiempo después, en el año de 1938, el químico Roy Plunkett estaba investigando nuevos refrigerantes y nuevos gases. Él se encontraba en uno de estos experimentos cuando descubrió una sustancia blanca y cerosa. Y esa sustancia resultó ser nada más y nada menos que el famoso politetrafluroetileno, lo que hoy conocemos comercialmente como teflón. Menos mal que le cambiaron el nombre. Años después, en 1945, el ingeniero Percy Spencer estaba trabajando con un magnetrón cuando se dio cuenta de que un chocolate que tenía en su bolsillo se había derretido. Descubrió que el magnetrón generaba ondas eléctricas que calentaban los alimentos. Esto llevó al desarrollo del horno de microondas. Y en 1968, un hombre llamado Spencer Silver era científico de una compañía que se llama 3M. El hombre estaba trabajando en el desarrollo de un fuerte adhesivo, pero en cambio creó todo lo contrario. Creó un adhesivo muy débil, pero tenía una particularidad, que era reutilizable. Durante varios años, el adhesivo tuvo poco éxito, hasta que su colega, que era creyente, tuvo la grandiosa idea de usar ese pegamento para pegar las páginas en un innario. Y de esta forma nació el popular producto conocido como post-it o notas adhesivas. Familia hermosa, y así como estas, creo que te podrías seguir compartiendo muchas más historias que muestran cómo el error es una constante que hace parte de nuestras vidas. ¿Sabías que hay empresas de tecnología que tienen presupuestos de millones de dólares preparados para dárselos a aquellos que se dedican a encontrar y descubrir sus errores, preparados para dárselos a aquellos que les enseñan dónde están sus vulnerabilidades? Esas empresas saben que, si quieren permanecer en el tiempo, necesitan conocer sus errores. Saben que necesitan repararlos cuanto antes, y que esto los ayudará a mejorar, a ser más longevos, a ser más fuertes contra cualquier ataque. Y en algunas ocasiones, como en las anteriores, los errores traen grandes descubrimientos para la humanidad. En esta cápsula te comparto esto para que puedas empezar a darle un poco más de valor e importancia a los errores, para que veas que los errores no son necesariamente negativos, para que puedas enfrentarlos y verlos desde un punto de vista diferente. Porque restarle importancia a los errores y no enfrentarlos impide nuestro crecimiento en Cristo y va en contra de la voluntad de Dios. Pero te hago una pregunta, ¿será que Dios siendo perfecto, crees que está cometiendo algún error contigo? De ninguna manera. Lo que tú llamas error es lo que el Señor permitió en el hombre para de una u otra forma hacerlo crecer. De otra forma seríamos como robots, perfectos y sin voluntad. Los errores tienen su función dentro del plan y propósito eterno de Dios en tu vida. Lo malo es el ignorar, evitar y odiar nuestros errores. Lo realmente malo es no aprender de ellos y tratarnos mal. Dice la palabra en Job que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y en Santiago capítulo 3 versículo 2 dice que todos, que todos ofendemos muchas veces. No te trates mal por tus errores. Piensa que el Señor los está usando y te está perfeccionando a través de ellos. Él está haciendo su obra maravillosa en ti. Los errores no son tus enemigos. Son solo la manifestación de tus puntos débiles. Son las vulnerabilidades que tienes que fortalecer en Cristo para cuando vengan los ataques. Nacimos para cometer errores y nacimos con la capacidad para aprender de ellos. Pero no nacimos para fingir ser personas perfectas. Ama tus errores, porque si tienes errores, significa que estás viviendo. Pero ten presente que si sigues cometiendo los mismos errores una y otra y otra vez, eso significa que no estás aprendiendo. Ama tus errores porque son como un tesoro que cuando los reconoces, los admites y aprendes de ellos, entonces creces. Ama tus errores, reconocelos, admítelos y aprende de ellos porque estos te permiten acercarte a Dios y hacer su voluntad. Ama tus errores y quita primero la viga de tus ojos para luego poder ayudar a quitar con claridad la pajita del ojo de tu hermano. Ama tus errores de tal forma que cuando te pregunten si eres perfecto, tú les puedas decir, ¿sabes qué? Sí, sí lo soy. Lo soy porque estoy lleno de errores. Y si esos errores han sido necesarios para llevarme a ser la persona que soy hoy y me harán un mejor hijo de Dios y me harán una mejor hija de Dios el día de mañana, entonces, perfecto. Y ya para terminar, ¿sabes qué podrían decir los inventores del teflón, del microondas, del post-it y de la penicilina? Ellos podrían decir, ¡qué bueno es cometer errores! Hemos aprendido tanto de ellos, hemos ayudado tanto a la humanidad y nos han hecho tan ricos que estamos pensando hacer unos más. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Todos los días comparto cápsulas como esta en YouTube. Mi nombre es Héctor Picón y yo a ti te veo en la próxima cápsula.